Carlos Pañi nos va a hacer un recorrido de la historia argentina para que nos quede claro que cuando tomamos partido, también antes, también en la historia, se divide la Argentina desde los unitarios y federales, los conservadores y radicales, los peronistas y antiperonistas, kirchneristas y artikirchneristas. No necesitan pruebas, no importa qué dicen. Hay de un lado y hay de otro. El club de la pelea, la Argentina dividida según Carlos Pañi. Y estamos así, como decía María, el caso Maldonado es una nueva demostración de que frente a un hecho hay una división que pretende mejor usar ese hecho como una especie de arma arrojadiza entre facciones que saber qué pasó. Es una vieja historia entre nosotros, es una historia de fractura, como si el motor de la Argentina, como si el motor de nuestra sociedad fuera el enfrentamiento y la venganza. Vamos a poner un hecho al azar, vamos a remontarnos a 1820, unitarios y federales, 1829. Después de una batalla que vencen las fuerzas del General Paz, unitario, liquida a 28 oficiales y 115 soldados del ejército de Quiroga, sin juicio previo de Facundo Quiroga. Fusilamientos. Un año antes había empezado el enfrentamiento en la provincia de Buenos Aires y también en el 29, el General Dorrego, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es vencido en Navarro y fusilado por la Valle. La familia Dorrego, muchísimos años después, instaló una casa, el denominado Palacio Miró Dorrego, en lo que hoy sería la Plaza Lavalle, en la manzana que está entre Talcahuano y Libertad, Viamonte y Córdoba. Enfrente le instalaron la estatua de Lavalle y le pusieron a esa Plaza Lavalle el nombre del que había fusilado a su antepasado. La reacción de la violencia unitaria fue la violencia federal, Rosas y un régimen autoritario en la provincia de Buenos Aires administrado por la Mazorca. La reacción fue el exilio. Sarmiento, Mitre, Alberdi y tantos otros que debieron abandonar Buenos Aires bajo el régimen de miedo de Rosas. Rosas fue derrotado en la Batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852. Su casa era una especie de palacio que se llamaba San Benito de Palermo, en lo que hoy son los bosques de Palermo. Pero el nombre de ese bosque, el nombre oficial sabe cuál es, Parque 3 de febrero. Le pusieron a la Casa de Rosas en venganza el nombre de la batalla en la que había sido vencido y derrotado. Y en el medio del parque, la estatua de su vencedor, Urquiza, que está en Sarmiento, otro enemigo de Rosas, y Figueroa Alcorta. Frente a lo que era el Palacio San Benito de Palermo, la estatua magnífica de Sarmiento hecha por Rodán. Unitarios y federales, se reproduce el conflicto, conservadores y radicales. Yrigoyen asume el poder, intervienen las provincias conservadoras. Los conservadores lo voltean en el 30. Yrigoyen se tiene que ir preso a Martín García, donde después va a estar Frondizi, también preso, derrocado. Peronistas y antiperonistas. Perón, que quema la Casa del Pueblo del Socialismo, el Jockey Club, las iglesias, y reacciona el 16 de junio del 55. Una masacre de un bombardeo de la aviación naval sobre la Plaza de Mayo. Sigue el conflicto hasta llegar al desborde irracional, impensable, de que haya desaparecidos después de la insurgencia guerrillera. Kirchneristas y anti-kirchneristas. Y una lógica perversa que se traslada ahora a macristas y antimacristas. No importa de qué lado está, ya se sabe que si usted está con el kirchnerismo, Nisman se suicidó. Y si usted es anti-kirchnerista, a Nisman lo mataron. No importa qué sucedió, son alineamientos previos. Esto es lo que está sucediendo hoy con otro drama, con otro hecho gravísimo, la desaparición de Maldonado. No queremos saber qué pasó, o sí. Pareciera que no, porque el operativo en lo que se llama Tierra Sagrada, donde tendría que haber entrado la justicia desde el primer día, porque es territorio argentino, bajo jurisdicción de las autoridades argentinas, se realiza recién mañana. Medio país, o más o menos, una parte importante del país, ya sabe y ha decidido que a Maldonado lo secuestró y lo hizo desaparecer la gendarmería. El gobierno entiende que la más mínima versión que afecte a la gendarmería es una especie de desestabilización. ¿El problema cuál es? El problema es que nos encerramos en algo así como una cámara de eco. Podemos escuchar aquello que emitimos. Nos cuesta muchísimo escuchar la otra versión. La verdad queda condenada y es un problema, porque la democracia se fundó hace tres siglos en la idea de que toda verdad es provisoria, de que la verdad está en el medio, que nace de la confrontación de ideas distintas. La fractura impide la verdad, la falta de verdad corre la democracia.